Pues Antonio era un niño muy feliz a pesar de toda su enfermedad que le estuvo pasando. Él toda la vida fue sonriente, él bien contento, él siempre tuvo la motivación de decirme no te preocupes yo voy a estar bien, yo soy feliz y tú vas a estar siempre conmigo, no te preocupes, yo estaré bien. Y él empezó en el agosto del 2014, empezó con él simplemente comer un poco de azúcar, eso fue alta presión y de ahí le afectó directamente a sus riñones. Desde ahí empezó con un especialista de los riñones, seguimos el proceso de medicamentos, estudios y en el 2007 empezamos en un proceso donde él necesitaba un trasplante de riñón de emergencia. Es muy difícil porque durante esas fechas yo no trabajaba, yo me dedicaba más a los niños, más a Antonio porque Antonio necesitaba más cuidados. Y muy difícil y doloroso porque yo nunca había pasado esta situación. Cuando él iba a cumplir cerca de los tres años, él pasaba a los bomberos corriendo por la calle y él corría atrás de ellos. Y él dijo, yo quiero ser bombero, yo quiero ser un bombero porque yo me gusta ayudar a las personas. Yo quiero ayudar cuando la gente entra bajo el humo, dijo, yo quiero rescatar a las personas, yo quiero ayudar a apagar los fuegos porque eso es lo que yo quiero hacer, yo quiero ser bombero. Bueno, hoy fue un gran día, en realidad fue un gran día, en realidad fue un gran día para un 9-year-old niño que su medicación en un momento quedó en el hospital. Nueva Jersey's youngest firefighter rescuó una princesa en su primer día en el trabajo. So sweet. Little Antonio from New Jersey and about a hundred of his newest friends helped the 9-year-old realize his biggest wish. To my mom, one day I want to be a firefighter, and I'm a firefighter. Our day started early with breakfast at Westside Firehouse where Antonio got a quick introduction to checking all the equipment out and realizing that we do a little bit more than just get our equipment ready to go fight fires. Today, working with Make-A-Wish Foundation, we were able to see the biggest smile I've ever seen on the face of a brand new firefighter. Today, this shows how many people really get involved and care, and he's having such a great time. And today, we did not hold back. We went a little bit farther today to make it even more exciting. It's a tough situation when a family has to deal with illness, and it hits our hearts. And we know we have firefighters, kids, and families, and here in Passaic, as well as all fire departments, one big family. He really represents a smile. When you see that kid smile, it just melts your heart. And we're honored and privileged to be part of it. Being here today for another little boy who we, here in New Jersey, asked not long ago, Antonio, Antonio, if you could have one wish, what would it be? Antonio answered, I wish to be a firefighter. This little guy wanted to be you. Each and every one of you firemen and women here, every one of you firefighters here today. And we hope that you feel that great sense of fulfillment today. I, Antonio. I'm Antonio. Will faithfully, impartially, and justly perform all the duties And perform all of the duties Of the office Of the office Of honorary firefighter Of the honorary firefighter In The state of New Jersey To the best of my abilities To the best of my abilities And understanding And understanding So help me God So help me God Ladies and gentlemen Your brand new honorary firefighter Firefighter Antonio To the best of my abilities For me it was an honor and privilege because I was from where I am, I didn't know anything about that. And to enter that foundation for me was the most wonderful, both for me and for my family, for him, the emotion that he felt that day. Y todos estábamos felices porque nunca habíamos vivido una experiencia sobre eso. Pues yo lo único que quiero dar es gracias, estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros y pues decirles a las demás familias que no pierdan la esperanza, que la esperanza nunca hay que perderla porque hay muchas ayudas, hay muchos niños que merecen vivir tanto niño como adulto. Para mí es una experiencia muy bonita porque cuando él pasó todo ese proceso yo sentía que yo no podía más y los niños son una esperanza para nosotros y a él conocer la fundación fue lo más maravilloso que pudimos ver pasado. Thank you, Make-A-Wish.